Mi compañero Alejandro Cacho platicó con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, con motivo de su primer informe de gobierno. A continuación, le presento parte de esta entrevista. Ha pasado ya un año y el gobernador de Nayarit, el doctor Miguel Ángel Navarro, pues a rendir cuentas. Gobernador, gracias por recibirnos aquí en Palacio de Gobierno. No, Alejandro, al contrario, es un año que viene usted y más que dar una numeralia, tener un conversatorio con la sociedad, platicarle las experiencias, los propósitos, los logros, las circunstancias que hoy en día se encuentran en Nayarit, que me lo encargó la sociedad y que yo tengo que rendirles cuentas anualmente. ¿Qué ha pasado en este año, gobernador? Bueno, tenía yo medido el Estado de alguna manera y quería entrar con propósitos muy duros y contundentes. Yo veía en Nayarit un lugar de abuso de muchos y de disfrute de pocos. Y un Nayarit en el que estaba destinado, en el gobierno que formó parte, abrirse, abrirse al mundo y a México, desde luego, para que vieran el lugar de oportunidades que podemos brindar para los de afuera, pero también de mejora para los de adentro. Y sin tapujos decir que no más Nayarit, una tierra de ganado tuberculoso. No más Nayarit, un lugar donde se vienen a regularizar los vehículos que se roban en otros lugares. No más Nayarit, el lugar en el que se pueden sacar títulos sin haber cumplido ni las mínimas exigencias. No más un Nayarit de coyotaje en el mar, como en la agricultura y en muchas cosas más. Y tratar a través de una comunión con el sector social, con el sector empresarial nacional, local, sacar adelante a Nayarit en una vinculación también de proyectos totalmente con el presidente López Obrador. Recuerdo que hace un año platicábamos de ese Nayarit poderoso, de ese gigante dormido o menospreciado. Sí. ¿Cómo está hoy el gigante? Me lo decía uno de mis compañeros gobernadores o varios la semana pasada. Yo les mencionaba que yo no quiero un Nayarit de moda, porque las modas se van. No, sino que un Nayarit que pueda consolidar su desarrollo, sus oportunidades, ante un escenario en el que participe la sociedad, pero también defina su rol y las exigencias que hace el mundo entero para podernos incluir dentro de la geografía de desarrollo del mundo y no dentro de la geografía que nos muestra como un estado bananero. Como un estado artesanal, como un estado que es tan bonito, pero que no lo aprovechamos nosotros ni mínimamente. Gobernador Miguel Ángel Navarro, la salud. Usted ha dedicado buena parte de su vida profesional y personal, evidentemente, al tema de salud. Y Nayarit hoy es punta de lanza nacional en el nuevo modelo de salud. ¿Cómo va con eso Nayarit? Muy bien, muy bien. Usted sabe que fui secretario de salud, fui delegado del Issste, fui delegado del Seguro Social, participé en la descentralización, en el Seguro Popular, en el Insabi. Yo en la propuesta que insistí desde hace décadas. Un bienestar como eje de la salud de los mexicanos, si la contemplamos con el propósito del Cuarto Constitucional y el propósito también de la definición de que la salud es un patrimonio y un derecho universal. No está diciendo si eres derechohabiente a la seguridad social o no. Eres universal. Entonces, vamos a pasos agigantados muy bien. Hay una gran satisfacción en la demanda, cada vez es mejor. Y va a servir también para el sector privado y también para el sector federal. ¿Y por qué? Porque el sector de la seguridad social no tiene clínicas en el primer nivel. No hay unidades de medicina familiar en muchas comunidades rurales. O no hay. No hay consultorios del Issste. Entonces, habrá clínicas de in-bienestar que no les pidan la credencial como no se la están pidiendo y los atiendan. Lo mismo una red de hospitales de segundo nivel, que tenemos médicos especialistas, 12 hospitales en todo el Estado para dar atención en ginecobstetricia, en cirugía general, en medicina interna. Hay anestesiólogos, hay pediatras y eso acerca los servicios a la población. A ver, solo para entenderlo bien. El objetivo es que cualquier nayarita, no importa dónde viva, a qué se dedique, cuál sea su ingreso, no importa absolutamente nada, y requiera un servicio de salud, lo obtenga a través de este in-bienestar, en coordinación con los servicios del Estado. Sí, eso es correcto. Lo que usted dice es totalmente cierto. Los servicios de salud de nayarita serán para todo ser humano que lo requiera. Gobernador, ¿ya pasó el primer año? Sí, Alejandro. ¿Qué viene para el segundo? ¿O para los que restan? Sí, dar las áreas de oportunidad. Uno, fortalecer los servicios de salud, los servicios de educación, lo voy a hacer, lo estoy haciendo. El área productiva, la agricultura, la ganadería, como áreas de oportunidad propia. Mejorar la calidad educativa de las instituciones de enseñanza superior y mostrar, como el otro día lo hice con el embajador, como lo hice el día de ayer con empresas de clase mundial que van a venir a Nayarit. Lamborghini quiere venirse para acá. Una empresa refresquera quiere venirse para acá. Lufthansa quiere venirse para acá. Entonces, abrir a Nayarit, pero dale certidumbre, dale seguridad. Mire, de 700 elementos de la policía estatal, tengo 1.200, 90% está certificado. Quiero una policía civil de corte militar. Estoy haciendo un cuartel en la zona colindante de Jocalisco, otro cuartel en la zona colindante con Sinaloa y otra en la zona serrana. Son policías de reacción rápida, muy bien formados, para que a la par de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina, podamos brindar seguridad a los nayaritas, a los mexicanos y también a los turistas que vengan. Pues, doctor Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, gracias nuevamente por habernos recibido. No, gracias a usted, Alejandro. Y vamos a seguir pendientes de lo que venga en el segundo y en el tercero y en el cuarto año, hasta el final de su sexenio.